Diga su nombre, ¿cómo usted se llama? Dayamuda Vicencio Hernández Usted fue testigo del asesinato de un joven el día primero de julio cerca de su casa que se llamaba Zinedine Zidane Batista Álvarez Sí ¿Usted nos puede explicar qué fue lo que usted vio? Yo estaba en la esquina de mi casa cuando había una riña entre dos familias ellos estaban fajados por causa de una casa cuya casa no es de ninguno de los dos, ni de una familia ni de la otra y ellos estaban fajados a la pedra pero no se hicieron nada, no pasó nada la gente del pueblo lo tenían aguantado uno, aguantado otro, todo estaba tranquilo ahí cuando llegó la policía y llegó directo y cogió al padre del muchachito y lo arrestó ahí y empezaron a dar bastonazo al padre del muchachito y el muchachito venía con un machete en la mano le fue para arriba al policía y le dio un machetazo, un golpe a un policía en la nuca cuyo policía no fue el mismo policía el que le disparó al muchacho se bajó otro policía de la patrulla que fue el que empezó a tirar tiros a los locos ahí tirando dos tiros, le dio el primer tiro al muchacho, se lo dio en la campintería, se lo dio en el hombro y ahí lo tiró, después le dio otro en el muslo, el chiquito cayó en el piso rebocado ahí estaba ya tirado el chiquito y después el chiquito le dijo a él acaban de matar y el policía le dio otro tiro más y le dio patadas y no le dijo que el padre, que fue como estaba ahí con el padre de auxiliar los policías le dió como los policías le estaban dando bastonazos y bastonazos y bastonazos al padre y hasta que vino una enfermera que fue la que le hizo un tortor en el pie porque el muchacho estaba soltando mucha sangre y no lo llevaban para el hospital ni nada lo cargó el indio, uno que vive de la cuadra de mi casa para arriba que fue el que lo llevó para la patrulla para que lo llevaran para el hospital y de ahí después al rato vieron la información que se había muerto el muchacho cuando vinieron la gente del ministerio interior, pinchos, diciendo que el muchacho se había muerto debido a una puñalada, cuando ahí no hubo ninguna puñalada el tiro lo dio un policía cuya numeración de su chapa es 15388 ese fue el que mató al asignadicida Ahora, usted ha recibido algún tipo de interrogatorio, denuncia, conversación con los órganos de inclusión del ministerio interior o cualquier entidad con esas características, fiscalía, para saber qué fue lo que pasó Sí, a mi casa vino Yamile, una instructora de la tercera unidad, la segunda de la tercera unidad a hacerme una declaración para que yo le dijera la verdad de lo que sucedió ese día yo le dije la verdad de lo que sucedió ese día pero sabiendo que yo no soy, ellas no creen en lo que nosotros hagan un poco como yo soy opositor independiente ellos, la declaración de nosotros es muy poca válida para ellos porque ellos siempre van a creer que lo que nosotros estamos diciendo todo es mentira y todo lo que nosotros estamos diciendo es la verdad al muchacho lo mató la policía ¿Usted puede describir exactamente si él estaba esposado, si estaba tirado en el piso, si estaba arriba en su declaración aquí? Sí, cuando a él le dieron el tiro en el pie, él cayó con el boca abajo y lo esposaron al momento y el policía, el mismo policía, se le subió arriba y ahí le empezó a dar patada y con una tonfa lo viró y fue cuando el muchacho le dijo acaba de matar y él le metió el otro tiro en el muchacho Se ven en algunos videos que se filmaron ahí que ustedes le decían que no le hiciera más nada y el policía a pesar de eso lo mató ¿Usted considera en su opinión que los policías tienen derecho a defenderse? cuando son agredidos y si usted considera que los policías cuando ya tienen neutralizado a un agresor tienen derecho a asesinarlo La policía cuando son agredidos deben defenderse porque es una cosa que es lógica pero si ya hay una persona que está neutralizado no tienen por qué asesinarlo los policías no tienen derecho de asesinar a nadie porque ellos, es decir que lo que está formando Díaz Carell son asesinos porque si él ya está en el piso no hay por qué darle dos tiros más si ya le está neutralizado para qué hay que darle más tiros no hay necesidad de nada porque ellos lo que son, son asesinos si callen ya, a ver eso es lo que yo voy a decir ahí gracias yo lo mismo, a lo mejor que